El puente de los perros suicidas. En el puente Overtown, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros de que deben sujetar a sus mascotas con una correa, pues los perros comenzaron a lanzarse al vacío desde 1950. Muchas mascotas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del muro. Unos 300 perros han muerto aquí desde entonces, aunque hay quien habla de 600. Comenzó a correr la creencia de que el lugar era un portal hacia el infierno y que la hipersensibilidad de los animales hacía que se arrojasen al vacío. Décadas más tarde, se llegó a la conclusión de que los canes saltaban al percibir el olor de los bisones de la zona.